No, pues la verdad que ya que no tuvimos la fecha FIFA de septiembre, sabemos de que este es una fecha FIFA pues importante porque como tú dijiste hay puntos de ranking FIFA en juego, son rivales que normalmente lo encontramos en eliminatoria y yo creo que pensando para lo que viene en noviembre, este es una buena manera de preparar al equipo y saber de que lo que viene va a estar difícil, entonces desde ahí ver el partido como lo que es, un partido de alta exigencia que tenemos que estar por lo menos al nivel que tuvimos en Copa América, no es presión, pero desde ese punto tenemos que arrancar si queremos sacar buenos resultados contra Estados Unidos y Canadá. Bueno, yo creo que no hay nada como Europa, la verdad, Europa está en otro nivel, ya sea en la categoría que jugué yo que fue la segunda de España, la verdad, muy difícil esa liga y si Puma dice que en Serbia no hay, la gente piensa que el nivel es tan alto como piensa porque está en la estrella roja de Belgrado y no lo es, es por algo, porque él está allá, lo está viviendo y ve todo lo que hay alrededor. En cuanto a nivel, la liga mexicana es muy buen nivel, la verdad, pero yo creo que no le llega a la liga de Europa en la que yo estuve, por ejemplo, yo creo que no le llega. Si hay cierto que hay cosas que hay que mejorar en la liga también de México, parece que no, pero si hay muchas cosas que se pueden mejorar a pesar de la gran organización que tiene, pero está bien, yo creo que fue una decisión, en mi opinión, correcta para él porque no fue una situación buena la que estaba viviendo allá y bueno, acá yo creo que se encuentra bien, se encuentra contento, al final es eso, al final es la felicidad que pueda conseguir el jugador y si el jugador se lo está brindando, pues bienvenido sea, la verdad. Sí, como le dicen, creo que estoy pasando por un buen momento en mi club, hoy en día puedo decir que la cosa ha mejorado para mi favor, bueno, gracias a Dios lo estoy haciendo bien allá, cuando me toca venir a la selección también trato de aportar mi granito arena, poder también estar en una buena racha en mi mejor momento, también en la selección y siempre con esa fe y seguir adelante, bueno, cada compañero que sea convocado a la selección lo tratamos de la misma manera, siempre está respaldado por los referentes, por el capitán, tenemos un buen grupo dentro de la selección, bueno, respecto del partido, creo que va a ser un partido lindo, sabemos que va a ser complicado, como todos los partidos, también ellos vienen con esa espina que nosotros le ganamos, allá y poder seguir esa racha ganadora contra rivales fuertes, esperemos que la cosa la sigamos haciendo como lo veníamos haciendo, de la misma manera y poder ganar el partido.